Tengo que corregir el tema de la recepción. En primera instancia, no parar ahí. Porque si yo paro ahí, la pelota pasa, el codo salta y me va a golpear. ¿Está entendido? Y el codo no pegado al cuerpo, lo saco y paro ahí, con la mano derecha bien abajo. ¿Está entendido? Flexiono las piernas y voy ahí. La pelota tiene que quedar ahí. ¿Vieron que me quedaba ahí cada vez que paraba? Movía los pies y la pasaba de nuevo. Por ahí o ahí. ¿Está entendido? Bien. Ahora vamos a trabajar un poquito. Se llama el ejercicio donde paso voy. De la mitad de cancha de este lado, es conducción, paso la pelota al frente y donde paso voy. Y de la mitad de cancha para allá, vamos a hacer conducción, que es bocha pegadita al palo, con pases a una zona de recepción. La primera, vamos a hacer un pase complicadito, que es de izquierda a derecha, y después vamos a hacer un pase de derecha a izquierda. ¿Está entendido? Bien. Y la profe después nos ayuda a separarla. Vamos a explicar este primero, y después vamos a pasar a aquel. Este es lo mismo en los tres tipos de conos. ¿Está? A ver, ¿quién se anima a ponerse enfrente? ¿Cualquiera? Aña. Bien, nos corremos un poquito. Allá, ¿dónde está el cono? Allá, en el cono amarillo. En el cono rojo, perdón. ¿Cómo es tu nombre? La disciplina de mayor éxito en estos momentos en Villa Unión. Usted la está viendo a través de Radio 7. La línea blanca. Sí, 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 la línea blanca.